hola carlos este vídeo es sobre su adaptador probar tu adaptador en mi lente programas el chip distancia focal 80 milímetros aperturas D2 y 8A22 empacar su adaptador y lo enviaré hoy mismo tenga mucha suidad con el chip y el chip durará mucho tiempo gracias por su compra gracias por su atención